Disney presenta Mickey Mouse en Chastitros Den Den. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos a ti. Despierta, Mickey, despierta, mi... ¡Esto es cumpleaños! Mi cumpleaños? ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Las piñatas bandidas! ¡Entrenle, muchachos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, ah, 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 ha! ¡Dame, Esto! ¡Ahhh! ¿Qué le hacemos, jefe? ¡Mordida! ¡No! ¡No! ¡Mordida! 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 ¡Sshhh! ¡Sin empujar! ¡No! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡No! ¿Eh? ¡Atrápelo! ¡No! ¡No, por favor! ¡Vete! ¡Y no regreses! Gracias, señor. ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Feliz cumpleo! ¡Cray! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Ven aquí! ¡Feliz cumpleo! Gracias por ver el video.